Este es un tema que se llama Flor de Papel Palma, 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 palma Él le dijo que la amaba, que era el amor de su vida Él tomándole la mano una flor de papel le regaló Él le dijo que probara, que era lindo ya vería Si el amor ellos hacían, él jamás la dejaría Siendo todavía una niña por amor se entregó Y hoy está embarazada y llora Porque él la abandonó Apretando su flor de papel en una plaza llora Acaricia su vientre Oír a aquella mujer Apretando su flor de papel Ella no sabe qué hacer Sin contarle a su madre Oír a aquella mujer Que el trabajo hace bien La bienvenida a la gente del Congreso A la gente de San Cristóbal A las turcas A las vecinas A quien le corte las manos A los que roban millones Sin embargo, condenaron A este niño tan pobre Pidió prestado a la vida Una moneda de un peso Para comprar la comida Ustedes Pero lo llevaron preso ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Vamos! Que lo dejen libre No le pongan un calabón A su dolor ¡Todo, todo! Que lo dejen libre Porque buscan del hombre Sin razón Que lo dejen libre Ha cometido un error Libre Ahora es Totalmente libre No perdonamos ¡Vamos! De rodillas en una iglesia Un hombre estaba llorando Hoy salió de la prisión Y el saño escudo pagando Se golpeaba fuerte el pecho Dios mío, perdóname Tengo que saltar la cuenta Tengo un amigo que ha sido infiel Que me ha robado todo Hasta mi mujer Por el alma y la madre Por la casa y la madre Ciego de odio y de rabia Se iba a vengar esta vez Y al tenerlo cara a cara Cayeron de rodillas Y pedían por su vida Suplicando perdón Y ahí grita pasó Yo no me No soy un atacador Y se fue Se marchó de aquel lugar Se perdió la oscuridad Eso lo quiso probar Si podía olvidar Si podía entender Si podía perdonar ¡Vamos todos! Libre Libre Como el viento Ahora es libre Ya no lleva el odio En su alma Porque al fin Él comprendió Ahora Libre Como el viento Ahora es libre Ya no lleva el odio En su alma Porque a los dos Perdió Los condenados Los chulines Dondor Cuatro Las libres Ahora No sé qué pasa En esta ciudad No sé qué pasa No puedo entender Que estoy a punto De morir de sed Porque me cuento algo Para tomar Díganme Eso lo quiero saber Vamos todos Y él Vamos Y él Ya toma rota del vino Y él Ya toma rota del vino Arriba las palmitas Ahora Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh O si me da Me quieres decir Porque no puedo Ya calmar mi sed Esta ciudad Parece un desierto Y si no hay vino No podemos tocar Díganme ¿Qué es? Yo quiero saber Vamos Y él Se ha tomado Todo el vino Oh, 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 oh Y él Se ha tomado Todo el vino Oh, 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 oh Vamos Y él Se ha tomado Todo el vino Oh, oh, oh ¡Venta! ¡Venga! ¡Ahora! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Baila Baila bailando todo el país en el final de la música del cuartito en este fin de año y el 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 ya no dirás nada por favor supongo que el tiempo de los dos llevan tus maletas como un recuerdo mi amor en veces te quiero dime adiós la noche de anoche fue mejor una copa con besos tu y yo derroche de luces de colores no oscuro acusando en tu suave pases de amor yo beso volada en el tiempo mientras gritabas te quiero y tus notas que pasen en silencio calmaron calmaron la tempestad del momento y en los y llegamos al cielo en una escalera de besos pero se apagó aquel seno como fresa que ando el momento como fresa que ando muy bien muy bien señores yo les quiero así contar con muchísima emoción donde nació mi canto chispa fuera de piano bajo y acordeón así tocaba de olor ritmo de cuartelazo el pibeterno con los pueblos rolan y el cuarteto de oro le dieron le dieron música alegría a mi ciudad soy de la universidad de la alegría y el cantón le dieron música alegría a mi ciudad soy de la universidad Córdoba te quiero tanto soy cordobés me gusta el vino y el acorde y lo tomo sin soda porque así pega más pega más pega más soy cordobés y me gustan los bailes me siento en el aire si tengo que cantar de la ciudad de las mujeres más lindas enferme de la guerra malgada sin pan soy cordobés y ando sin documento porque llevo el acento de Córdoba capital soy cordobés me gusta el vino y la joda y lo tomo sin soda porque así pega más pega más pega más soy cordobés y me gustan los bailes me siento en el aire si tengo que cantar soy de la ciudad de las mujeres más lindas del enferme de la vida malgada sin pan soy cordobés y ando sin documento porque llevo el acento de Córdoba capital gracias 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 por todo con tu puma ahí va ahí va para Catamarca ¡buñito! te quedo No sabes lo que es de tratar así Robándote los momentos, cansándome de fingir Callando mis sentimientos, amándote para ti No puedo sonreír, tragándome tu amor Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos, saltando tu corazón Por lo que yo te quiero, tenés que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor, al no tenerte aquel Por lo que yo te quiero, tenés que conformarme Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así ¡Qué va! ¡Viene! ¡Uh! ¡Ejejeje! ¡Ja, ja! ¡Sanjúdete! ¡Eso ya se bien! ¡Eso ya se bien! El eco de tu adiós Se escucha todavía Mi vida sin tu amor Parece una mentira No sé si fue un error Las cosas así son Pero es muy tarde ya Hace tiempo que entregué mi corazón Hay otra en tu lugar Perdóname mi amor Yo no podía seguir Llorando por tu adiós Hay otra en tu lugar No sé si es lo mejor Pero me haces sentir Muy serenita de Dios Hay otra aquí en mi vida Pero tú te llevaste de amor No Muerte Muerte Ese El que dices que tu amor no se merece El que intentas ocultarlo y yo no puedes El que piensas que te engaña y que te miente El que buscas en tus noches de locura Quinti llena de caricias de teranula Quinti lleva con un beso hasta la luna Vuelas alto en sus brazos Tan alto Yo sé que nadie como él te enamoró Aunque otros te hayan dado más amor Y sé que si pudieras tratarías Y olvidarlo Y de hecho con tu pobre corazón Quien llega y se va como un ladrón Y a veces te enloquece Hasta el delirio Pero algo debe haber en su interior Será por eso que te conquisto Será algo bueno al fin y al cabo Sigues enamorada De ese que te enrolla y que te mueve Y hace de tu vida lo que quiere Y aunque no lo comprendas Siempre vuelves con él Yo, un humilde muchacho de barrio Que de niño tuvo que trabajar Para llevar a mi casa monedas Y mi vieja pueda comprar el pan Si, el destino ha querido que ahora A la gente yo les pueda cantar Y llevar un poco de alegría Y mi pueblo tenga felicidad Y a vos mi viejita querida Quiero verte a reír Quiero verte cantar Te lo juro vieja Te lo juro por estar Que mientras yo trabaje mami Nada te va a faltar Tú serás la reina Tú serás mi princesa Ahora tendrás lo que antes mami Yo no te pude dar Hoy no te puedo tocar Pero que tonto soy No estar con vos Mi amor Mi amor Hoy ya no escucho a tu voz Y hay silencio en mi mente Quiero reaccionar Quiero reaccionar Anariciarte y no estar Eva Quisiera Quisiera Llegarte a mis brazos Vuelvas pronto Extrañándote Mirando tu frase de amor Recorriendo mi vista El mensaje Que dice Te amo Y al final Siete letras Tu nombre Un beso Y adiós Extrañándote Extrañándote Ni una foto En mi mesa De luz Solo tengo el aroma Que en ti En mi almohada Quedó Y entre cuantas paredes Un techo Testigo Si amo Ahí va Vamos Eva Eva Aragua Grabando en vivo Eva ¡Escóndete, amor! ¡Bravo, angelito de mi vida! Perdón por no poder defenderte Sin ti todo será diferente Pero así no se puede explicar Que te vuelcas al traje sin estedar Seguro seré el más criticado Por muchas cosas que hemos pasado Yo sé que pronto nos veremos Para hablar de raci De echar de garcía Y juntos salir a fumar Y mirarlos desde arriba Un largo camino al cielo Todos llorando y sufriendo Los héroes son de mentira Y tú Alejandro un ejemplo de la vida Un largo camino al cielo Testiculina de macho Te extrañarán mis pañanas O mi amigo Yo tu hermano Dejaste un vacío en el pecho De tus compañeros de trabajo Si cuando me acuesto recuerdo Y me voy a ir a ir bailando Yo sé que estarás en las estrellas Vagando por la vía latea Los ángeles hoy tocan piano No quieren tocar el agua Un largo camino al cielo Todos llorando y sufriendo Los héroes son de mentira Y tú Alejandro un ejemplo de la vida Un largo camino al cielo Testiculina de macho De extrañar a maquinaria Tus amigos Te cantamos ¿Por qué? A pesar Que nunca estuviste loco No quisiste ver a un enfermero Te la pasaste viendo De la cama al living Tu vida fue un tango Siempre Habrá raros peinados nuevos La sagrosada y la azúcar No endulza Filosofía barata Y zapato de goma Un largo camino al cielo Todos llorando y sufriendo Los héroes son de mentira Y tú Alejandro un ejemplo de la vida Un largo camino al cielo Testiculina de macho De extrañar a mis mañanas La academia Te cantamos Te gasto una cerveza media El día que golpearon la puerta Peleabas por la ecología Y te mató aquí la psicología Un largo camino al cielo Todos llorando y sufriendo Los héroes son de mentira Y tú Alejandro un ejemplo de la vida Un largo camino al cielo Testiculina de macho De extrañar a mis mañanas Y tus compañeros de trabajo Ella se arreglaba muy alegre Para este viernes No se imaginaba Que esta vez Él no llegaría A buscar a su amor Como él ya la tenía Acostumbrada Siempre estaba riendo Y a sus amigas Ella les decía ¿Cómo me ve hoy? Para que él me dé mil besos Para que me desnude Con su mirada Y algo más que eso Un llamado a su casa Le ha destrozado el alma Y la quebró en un llanto Su novio no era un santo Porque él andaba en malos pasos Salía con su moto Y sus treinta y ocho Cruzado en su cintura Para buscar al vento Para cerrarme con ella Y estar contentos Le dieron voz de ando Él no les hizo caso Y recibió un balazo Y ese llamado Le rompió el alma Y en su casa Se perdió la calma Y ese disparo También le dio a ella En el corazón Y ahora llora ella Llora su alma Con mucha pena Y ahora llora ella Porque esta noche Se le apagó su estrella Y ahora llora ella Llora su alma Con mucha pena Y ahora llora ella Porque esta noche Se le apagó su estrella Y perdió su amor Yo sé que volverás Cuando sientas que te falta El fuego que una vez Te entrega en cuerpo y alma Yo sé que volverás Porque siento que me extrañas Sé que te falta calor Y estás muy sola en tu cama Yo sé que vas a volver Cuando sepas que en la piel Te falte la vida Que de una vez En tu pecho sentiste Deserizas florecer Yo sé que vas a volver Cuando estés sola mujer Y te despiertes llorando Porque has soñado otra vez Nos estuvimos pie a pie Como dos locos amando Yo sé que vas a volver Cuando te falte la piel La que encontraste en mis labios Yo sé que vas a volver Cuando con penas el fin Que olvidarme es en vano Yo sé que vas a volver Ayer llegó la Claudia Del hospital Y en la puerta no había Quien la esperara Con un diagnóstico que le decía Que ya su vida se terminaría Al llegar a casa Nadie la aceptaba Y sus hijos y sus amigos La despreciaban Pues se olvidaron de ella De toda su vida Y hoy toma pastillas ¿Por qué? Porque ya no importa Lo que dirán Ay, Claudia Está muy sola en su cuarto Ya no se acuerda Que cuantos la usaron Y ya no le importa su vida Ay, Claudia Le pide adiós de rodillas Que cuide de su familia Aunque la han abandonado Ay, Claudia La loca la perdida A la que todos humillan Y tanto amor le han robado ¡Oh, sí! Ahora te estoy conociendo Y sé que no estás como eres Y mi maravoz No estoy haciendo conocido Y siempre son cosas pequeñas Las que te distinguen Te das Las frases que dices La forma que ríes La ropa que sueles vestir Tu forma de andar por la calle Tu vida con tantos detalles Y apellas de pequeñas manías De tu corazón Dos dedos jugando en mis dedos Cariza que llega de cielo Y el ruendo curioso Que baila en tus ojos Y me hace perder la razón Dicen Te quiero con quien Y que me encuentres No te pareces a nadie Porque eres capaz De hacerme olvidar Aquellos amores de antes Te quiero porque eres así Y no te pareces a nadie Porque eres capaz De hacerme olvidar Aquellos amores de antes Amor a la gente El marques No, no, no Yo mañana Se lo digo Que no le amo ya Le confieso Le confieso Que en su sitio Ahora tú estás He luchado Contra esa atracción Que ejerce sobre mí He tratado De olvidar sus besos Pero no he podido Sabes que tu amor Decirirá mi porvenir No me importa esperar Porque junto a ti Voy a ser feliz Mírame a los ojos Ay cariño Ay cariño Mijo Dime si pretendes Que te deje yo Tú no sabes De lo que yo puedo ser capaz Yo mañana Se lo digo Que no le amo ya Le confieso Que en su sitio Ahora tú estás Yo mañana Sé muy bien Lo que tendré Que hacer Quiero darte Todo lo que tengo Si me sabes Comprender Riricón Si Oye Más ahí Siéntate Tranquilízate Al final ya es aquí Que más te da Imagínate Que yo no soy yo Que soy el otro hombre Que esperabas ver Y el desconocido Que te he escrito un beso Y te dibujo la luna En un trozo de papel Un avance improvisado Misterioso apasionado Que te dio la cita En este libro Que es tu la tierra Y apagará luz Un instante Y hazme el amor Como lo haces Con esos amantes Que juro que hoy Es la última vez Que te burlas de mí Que engañas Y fueron mis manos Las que me escribieron La carta Y han sido mis manos Los que te pusieron La trampa Y fueron mis manos Y es mi corazón Que llora de pena Por dentro Pero te debo Y me marcho Para siempre Para siempre Y fueron mis manos Las que me escribieron Las que te pusieron La trampa Y fueron mis manos Las que me escribieron Las que te pusieron La carta Amor No hagas ruido Al marchar Que nos entere el pueblo De que infiel has sido Que yo juré Que tú me amabas Y se lo dije a mis amigos Y moriría de vergüenza Si saben lo sucedido Mujer Márchate discretamente Que inventa un cuento Si te preguntan a gente Diles que vas de viaje Y que pronto volverás Por favor te lo pido Y si me quieres decir algo Dímelo maquito Que nos enteren los vecinos Porque ahora discutimos Porque se burlarán de mí Mis enemigos Cuando no te vean conmigo Cuando no te vean conmigo Dímelo Dímelo maquito Que yo juré que tú me amabas Y se lo dije a mis amigos Y ahora me mata la vergüenza Que me vean los vecinos Y que no me vean contigo Y que no me vean contigo Enseñame Enseñame A ser feliz A ser feliz Como lo eres tú A dar amor Como me dabas tú A perdonar Como perdonas tú Sin recordar el daño Nunca más Nunca más Enseñame 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 A consolar Como consuelas tú A confiar Como confías tú A repartir sonrisas Como tú Sin esperar a cambio Nada más Nada más Tengo mucho que aprender De ti Amor Tengo mucho que aprender De ti Amor Tu dulzura y fortaleza Tu manera de entregarte Tú Cada día Tengo mucho que aprender De ti Amor Tengo mucho que aprender De ti Amor Como olvidan los enfados Como cumplen las promesas Como guías Cada día Si así es que tú piensas Tratarme No acepto No No, no Que me subas Y luego me bajas No acepto No No, no, no Solo uno Podrá de los dos Quedarse contigo Solo uno Tendrá el coraje Pasar a tu marido No, no, no Que me quieras Para una sola cama O sobra él O sobro yo Quien esté de más Decídelo Porque tres Es un mal número Para el que ama Tiene él O te tengo yo Quien esté de más Decídelo Piénsalo Piénsalo A esa mujer Te vive mi corazón Sí A esa que la ves Como la ves La he querido La he querido yo A morir Tú no puedes Figurarte Como la he podido Amar A esa Que ahora está Como la ves Destruida De rodar Yo le he escrito Mis poemas A sus ojos Y a su piel A esa Que la ves Oirando Tu voz Con borrachos Con ilusos Hasta mi alma Le entregué A esa Que te entrega Con cualquiera Yo te di Mi vida Entera Se la daría Otra vez A esa El día que puedas Me mandas Todo lo que tengo En tu casa Ahora me voy No me lo repitas También me he cansado De tantas mentiras De no serte fiel Aquí en esta bolsa Me cabe la vida Con ella a la espalda Soy libre Otra vez El día que puedas Me mandas Con alguien Las cosas Que ahora Pudiera olvidar El libro De versos Que se te leía Los días felices Que no volverán El día El día que juegas Me mandas Con alguien Las cosas Queridas De mi propiedad Las cosas Comunes Las tiras Al aire Que vuelen Sin rumbo Que no Nunca más Nunca más Nunca más Yo fui esa pared Que utilizaba Para apoyar la piel De vez en cuando Para jugar tu suerte Para calmar tu fiebre Para sentir de Dios Aún mi potente Esclavo encadenado A una cama Un automata Sin miedos Y sin alma Pero esto se acaba Fuera Hoy mi fe Te condena Fuera 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 de mi vida Esta vez la gota Revento la copa Fuera de mi vida Ya no quiero nada De lo que me dabas Como una limosna De tu hipocresía Fuera de mi vida Cuando digo fuera Rompo las cadenas Fuera de mi vida Si me ves llorando Es mi desencanto Hoy veo una extraña Y yo te amaba tanto Un tanto Un tanto Un tanto Un tanto Y esto es un tema nuevo Para toda la gente Perrillo Cuarto Muchísimas gracias por el apoyo La gente en la tribuna Vamo Romy Dicen que es mejor mantener la calma Que su corazón se escapó de mí Pero aún me extraña Que no pudo ser Que entregó sus armas Justo cuando mal me hacía falta Dicen que la fe mueve las montañas Que la tempestad dura lo que el sol Tarde en alejarla Pero estoy aquí en el río Cuarto Y llueve en mi ventana Solo con mis ganas de encontrarla Hasta el sol de hoy no le he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana Y qué puedo hacer Se secó mi alma Hasta el sol de hoy no le he vuelto a ver Hasta el sol de hoy yo no sé mañana Y qué puedo hacer Esperar por ella sin perder la calma Y temblando el cuerpo ya Sigue, ángel Venga, cubro Sube, sube la mano Sube, sube la mano Para la gente de la borde Lo quiero mucho ¿Cómo hago compañero para decirle que no he podido olvidarla? Que por más que lo intente sus recuerdos siempre habitan en mi mente Que no puedo pasar siquiera un día sin verla así sea desde lejos Que siento enloquecer al verla alegre sonreír Y no es conmigo Yo sé que le falté a su amor tal vez porque a mi otra ilusión me sonreía Y no pensé que sin ella en mi vida se me acabaría el mundo Yo sé que estás arrepentido y duele Pero ya no eres nada en su vida Ella encontró conmigo y que la busques es un absurdo Olvídala No es fácil para mí Por eso quiero hablarle Si necesito rogarle Que regrese a mi vida Inténtalo Es que no quiero hacerlo Si por dejar sus sueños me causé mil heridas Olvídala mejor olvidala Arráncala de ti que ya quiero tu amor Olvídala mejor olvidala Arráncala de ti que y busco una ilusión Arráncala de ti que y busco una ilusión Si yo le enseñe a amar Y su primer amor no sale de mis pensamientos Aun ella vive aquí dentro del corazón Olvídala mejor olvidala Arráncala de ti que ya quiero tu amor Olvídala mejor olvidala Arráncala de ti que y busco otra ilusión Y esto es sabroso No te olvides Que locura no me puedo controlar Pensando en ella Mi corazón va a estallar Se acelera y se quiere salir No puedo olvidarla desde que la vi Son sus ojos alumbrando la ciudad Su sonrisa que me da vida además Se acelera mi corazón va a salir No puedo olvidarla Arráncala de mi De día, de noche, tan 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 Solo por ella o no pensando en ella De día, de noche, tan 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 Solo con ella, pensando en ella Taquicardia se acelera mi corazón Porque por ella o no siempre por ella Taquicardia se me va la respiración Ay, qué problema Pensando en ella Esa mujer, la que hoy es tu esposa Que antes fue mía, mi novia especial La maltratas, te pegas, la humillas No le tienes respeto, no la harás sufrir más He venido a decirte de frente Quién es el más valiente, el mejor de los dos Yo la quise como antes y siempre Y hoy ten presente que la defenderé Yo la quise como antes y siempre Y hoy ten presente Que la defenderé Si tienes valor de golpearme como ella Te espero esta noche una última partida No seas cobarde que la defenderé Ay, como cuando fue mía Si tienes valor de golpearme como ella Te espero esta noche una última partida No seas cobarde que la defenderé Yo, como cuando fue mía Hace casi un año Lo decidimos Vamos a casarnos y vivir unidos Y fuimos comprando las cosas de a poco Juntos compartimos un sueño divino Pero nuestro día al fin llegó Con la iglesia llena para los dos Luce muy hermoso tu vestido blanco Y yo con mi traje resina alquilado Frente al altar de cura me preguntó Se aceptó por esposa a mi gran amor Y frente a todos mi grito se oyó No, con ella no me caso No, porque ella a mí me traicionó Con aquel de la primera fila No, con ella no me caso No, los dijeron ir de aquel hotel Y casualmente hace justo un día Cásate con él Cásate con él Son tal para cuarta de fingir muy bien Cásate con él Cásate con él Aunque sea mi hermano no lo perdonaré No, con ella no me caso Mamita llora Porque su hijo ha salido otra vez Está rezando Pidiendo al cielo que le vaya bien Ella sospecha Que anda robando Pa' ayudarla así Y llega de mañana Con una bolsa cargada Y monedas para comprar Ella está sola Tres hermanitos que esperan en él Y él se prepara Y hoy va a salir Y es por última vez Lo ves a todos Mamita hermosa Juro volveré Y todos arrasados Y él sale agazapado Pero jamás sabe volver Cualcito no ha llegado Su madre pregunta por él Sus hermanitos que lloran Porque hoy no habrá para comer Otro niño ha muerto en la calle La gente no sabe Que era pa' comer Otro niño perdió su vida Fue la injusticia Que acabó con él Dile a ese hombre mi amor Que ya no te voy a molestar más Y que me olvide de vos Tu crees que nada ha cambiado Tu crees que todo es igual Pero no No me importan tus besos No me importa tu cuerpo No me importa de ti Lo que quiero es vivir Tú No sabes nada de la vida Tú Despreciaste mi amor Pero hoy Lo vives en carne propia Lo que me hiciste tú hacer Ese hombre que está Hoy lo hace por mí Dile a ese hombre Dile a ese hombre Que yo ya te he olvidado Que te amé demasiado Y que he llorado por ti Hasta más no poder Dile a ese hombre Dile a ese hombre Dile a ese hombre Que yo ya te he olvidado Y que pierda cuidado Que no voy a volver Aunque me cueste morir Música Música Hoy de tarde los vi, eran como las dos Salir de un viejo hotel, tomados de lavado Él un beso te dio, sonreían los dos Se burlaban de mí, mientras yo me moría Y ahora dices que no, que te habré confundido Con alguien como tú, con tu buen parecido No me mires mujer, si se te ve la cara Cuando mientes mi amor, tú, tú me partes el alma Mentías mujer, te ibas con él Sin saber que eres la infiel, la reina de la mentira Mentías mujer, te ibas con él Te di mi amor, sin saber que eres la infiel La reina de la mentira Duerme todo el penal y yo no puedo Con tu descendedor, tu cartadeo Que solo que estarás, porque no puede estar Acompañándote en este momento De pronto se acercó el carcelero Y dio mis ojos todo el sufrimiento Allí donde solo hay segundos para decidir Quiso que por un rato nos juguemos Me cago de la basura, a patrullero Me llevo hasta el hospital Donde te estabas pariendo Visita fantasma, visita fantasma Hoy estoy contigo, gracias a este guardia Visita fantasma, visita fantasma Película insolita, sin premio ni fama Visita fantasma, visita fantasma Aquí está mi mano, ya puedes tomarla Empuja y convierte en madre ese cuerpo de niña Vamos que se hace tarde Amor de papel, para vos Sé que estás desesperada y que llora tu alma sin saber de mí Han pasado muchos años Desde aquel día en que te perdí Es que sufrí demasiado y llevo la amargura dentro de la piel Pretendiste volar alto Y no sos un ángel, mujer infeliz No te perdono, no te perdono por haber sido infiel Mujer del aire, amor de papel Fue caro el precio que pagaste por él No te perdono, no te perdono por haber sido infiel Dependiste el alma y tu cuerpo también Y ahora pides que quieres volver Maldito coche negro, no te la lleves al altar La encontré llorando por amor Me sentí sufriendo con dolor Desangrando en penas Por esa mujer que me dejó Me quedé en silencio Sin pensar en nada No podía creerlo Que a mí me pasara Esa noche fría la encontré Frente a su casa Recordé el pasado Cuando ella me amaba Y se abrió esa puerta Y la vi de blanco Y desesperado Intenté gritar Maldito coche negro No la lleves al altar Que hay de este nombre Que ocupa mi lugar Maldito coche negro Maldito coche negro No la lleves al altar Porque siempre la iglesia Será punto final ¡Ey! 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 Quiero contarte amigo mío El por qué estoy entre rejas Pagando esta condena Que el destino me jodó La vida me ha marcado La vida me ha marcado Como el peor de los cobardes Sin saber que en mi camino Solo a ella se iba a amar Y fue un día cualquiera Que al llegar yo de trabajo En los pasos de otro hombre Se entregaba compasión Y al ver la traicionera Surgió en una fuerza de odio Y con la furia de los celos A mi vida desgracié Y tengo que pagar Por el error que yo he cometido Y así mi vida es un castigo Por eso sufro hoy Mi buen amigo Y a esta sociedad Yo no le pido Que me perdone Y si yo debo de pagar A mi culpa entre rejas cumpliré Compañeros de la infancia De salidas y de bar Amigos inseparables Ante todos los errores Siempre estaba la amistad Pareciera que es mentira Que hoy por una mujer Parezcamos dos extraños Y que todo lo vivido Se perdiera en el hacer Que en esta noche de tragos Ya firmamos nuestro pacto Una jugada mortal Apostando a la mujer A la cual todos amamos Luleta rusa para dos Se va girando el tambor De una pistola asesina Luleta rusa para dos Con martillas con ambas Y uno se queda sin vida Luleta rusa para dos Al que se quede con ella Hoy lo echamos a suerte Para que no haya traición Resentimiento y rencor Que nos separe la muerte Para que no se repita A toda la juventud Quiere darle su mensaje Este hombre Este hombre hizo mala historia Que ella nunca aceptará Que por creerse más macho Y por una estupidez Y por una estupidez Perdió a su mejor amigo Lo envolvió en su ataúd Y no lo volverá a ver Luleta rusa para dos Se va girando el tambor Que una pistola asesina Luleta rusa para dos Con martillas con ambas Y uno se queda sin vida Luleta rusa para dos Que ahora se cae en el amor Que ahora se cae en la vida Luleta rusa para dos No hay chance para jugar Es la fortuna o la ruina Al que se quede con ella Hoy lo echamos a suerte Para que no haya traición Resentimiento y rencor Que no se pare la muerte Luleta rusa para dos Se va girando el tambor De una pistola asesina Luleta rusa para dos Con martillas con ambas Y uno se queda sin vida Luleta rusa para dos Caro se cae en el amor Caro se cae en la vida Luleta rusa para dos No hay chance para jugar Es la fortuna o la ruina Al que se quede con ella Hoy lo echamos a suerte Para que no haya traición Resentimiento y rencor Que no se pare la muerte Para que no haya traición Resentimiento y rencor Resentimiento y rencor Que no se pare la muerte En tu będ no haber traición 青 Y unos